5 y 6 de la tarde, gestión de Guido Berkovich y un gusto que nos vamos a dar el agradecimiento enorme a una persona que conozco, aunque no conozco personalmente y que bueno, esperaba conocer personalmente antes o durante Tokio 2020 y espero que sea antes o durante Tokio 2021. Me refiero al entrenador de los leadores, al español Manolo Cadenas. Manolo Gonzalo, Manolo es mi nombre, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, lo que le estamos preguntando a todos los entrevistados, ¿cómo se lleva la cuarentena? ¿Cómo es esta vida tan particular desde tu visión? Bueno, ya que me preguntas, en mi caso particular, fácil, en León es una ciudad pequeña, no hay mucho contagio del coronavirus y bueno, yo soy entrenador, siempre hay muchas cosas que hacer en casa, además tengo una perra para pasear y bueno, en mi caso particular, pues nada normal, una vida, no me quejo de nada porque bueno, veo que hay un montón de gente que sí se puede quejar, sobre todo los que están perdiendo familiares y bueno, y en algunos hospitales, sobre todo en las grandes ciudades aquí en León. Está claro, Manolo, que a veces viendo la dimensión del drama, ¿no? Ese 100% que significa la muerte de un familiar, porque podemos hablar de muchas estadísticas, pero cuando nos toca algo de cerca se convierte en un concepto total y absoluto. Parece una banalidad hablar de deporte, pero no deja de ser un tema particular, ¿no? El hecho de cómo se interrumpen ciertos procesos y cómo imaginas retomar esos procesos cuando sea posible. Sí, está claro que son ámbitos distintos, por eso decía que en la salud me voy a quejar de mi situación. Y bueno, en cuanto al deporte, pues preocupados un poquito no solamente por lo que sucede ahora, sino en el caso del handball, pues bueno, es un deporte en algunos sitios amateur, como es en Argentina, aquí medio profesional, porque las dificultades económicas son grandes y bueno, está siendo, va a ser difícil, es difícil el presente y el futuro pues va a ser difícil mantener el nivel y los presupuestos de los equipos de handball en España. Ezequiel, Manolo, te escucha. Sí, Manolo, Ezequiel Fernández Murs, un gusto. Cuando usted llegó, cuando asumió como técnico de la selección argentina de handball, claro, fue muy prudente en sus declaraciones sobre el deporte argentino, sobre los entrenadores argentinos, pero es cierto que no es fácil para el deporte argentino, ya habrá visto que los argentinos somos los más vivos del mundo, le habrán dicho alguna vez, y que no hay nadie que sepa más que nosotros. Entonces no es fácil contratar en la Argentina a un entrenador extranjero. Esa percepción, ¿cómo la vive ahora? ¿Cómo la vive ahora ya con un par de años aquí en nuestra selección y en esa forma argentina? Bueno, pues bueno, me alegro que me lo preguntes porque es un punto importante, ¿no?, de la relación de entrenador, en este caso español, con la selección argentina. Bueno, la verdad es que muy bien, porque muchos jugadores ya están jugando en España. La selección además tenía un nivel, cuando estaba con Day tenía un nivel muy alto, había competido en los mundiales con las mejores selecciones del mundo, dando la cara, consiguiendo muy buenos resultados. Y bueno, siempre la veteranía siempre ayuda, ¿no? Y decir, oye, pues mira, yo vengo de donde vengo, he tenido la suerte de formarme en España, de jugar con la selección española, bueno, no de jugar, de dirigir la selección española, de dirigir el club como Barcelona, además. Y bueno, eso creo que siempre, pues, ha sido un motivo de que me respetasen totalmente para intentar, pues, que ellos me sigan, ¿no? Dani. Sí, a propósito, Manolo, del vínculo justamente con los argentinos, ahí nos estaba contando y agradecían la pregunta de Ezequiel. ¿Cómo es en estos días? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo es tu contacto con los jugadores? ¿Hay un contacto diario, una especie de supervisión, ver qué se está haciendo? Bueno, no hay apenas contacto. Yo contacto sobre todo con Guillermo y con los jugadores, pues, de vez en cuando, cuando hay algún tema concreto, ¿no? Como ese, por ejemplo, Matías Su, que hace una semana anunció que la próxima temporada, pues, tal vez no jugó, se retirase y que igual me dijo que tal vez su club le pida que siga un poco más. Entonces, pero bueno, con la mayoría juegan aquí y a través de Guillermo y a través de las grabaciones, pues, estoy en contacto con la mayoría, pero vamos, no en contacto. Tino ahora están, cuando es época del club, pues, les dejo un poco más tranquilo. Guido. Manolo, le mando un abrazo. Tengo un poco, son dos preguntas. Una también se la venimos preguntando a los otros integrantes de equipos que estaban clasificados a Tokio y es respecto de la cuestión contractual. Yo no sé, su situación si era hasta Tokio en principio y después tenía que ver...